Esta regla se llama Estamos Todos Saliendo, somos los, somos los Echénticos Calaveras de México para el Mundo. ¿Y dónde estamos? En Radio Guaraches. Papantla, déjala, los Echénticos Calaveras, papá. DJ Spin That Shit. El coro va a ser, el coro va a ser. Oh, 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 siguen gritando. Oh, 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 esta pasión se ahorita sale. Oh, 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 siguen diciendo. Oh, 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 oh. Sobres para la banda que nos está escuchando, que quiera también cantar. Es muy pegajosa esta canción, se llama Estamos Todos Saliendo. Y ahorita les comentamos un poquito sobre esta canción. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con tiempo estuve dormido, pero sin duda el vice despertó, con los excéntricos gritamos fuerte tu nombre. Maldito, cuando te piensas hundir. Hay que cerrar bien los puños, ponte atento, ponte en guardia, que en cualquier momento va a ser la llamada. Solo hay que saber de qué lado vas a estar. Siguen diciendo, oh, 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 siguen gritando, oh, 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 y maldiciendo, oh, 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 oh. Cuando te piensas hundir. Tendrás que descuidarte un momento, tendrás que dar algún mal tropiezo, y cuando mires al suelo descubrirás por fin esta ciudad en donde vive. Dicen que hay muchos pobres colondeos, están escondidos, están disfrazados, busca el margen de la línea territorial, que el carrito turístico te dé una vuelta por acá. Siguen diciendo, oh, 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 siguen gritando, oh, 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 y maldiciendo, oh, 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 cuando te piensas morir. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, a todos los que nos están escuchando y a todos los que estamos aquí presentes, les vamos a hacer una pequeña invitación a cada uno de ustedes. Sal de tu cama, sal de tu casa, sal a la calle y ve a la ciudad Que vean los que están allá arriba, que esta mierda pronto tendrá que terminar Que vean aquellos turistas, la verdad nuestra realidad Que vean cómo está nuestra gente y que lo que están viendo no es más que un disfraz Que nos estamos cansando, que nos estamos cansando, que nos estamos cansando Siguen diciendo ojo, siguen gritando ojo, y maldiciendo ojo, Cuando te piensas unir, siguen diciendo ojo, siguen gritando ojo, y maldiciendo ojo, Cuando te piensas morir Gracias bandita, estamos todos saliendo Gracias bandita Aplausos, aplausos Aplausos Cómo no, cómo no, qué chingón, qué buena rolita, huevo, excéntrico, es que a la vera En Radio Boraches De La Señal Mezcal, cómo no Cómo se llamó eso, a ver, cómo se llamó eso que nos puso a mover los pies Porque yo me puse a mover los pies Aplausos Aplausos